Claro, mira, referente a lo que es las redes de alcantarillado, todas las descargas que se realizaban en la barranca, solamente queda una pendiente, ya realizada la obra, ya está realizada la olla del pozo de visita que se construyó, es sobre la calle Cuauhtémoc, incluso con Emiliano Zapata. Ahí está por los días siguientes ya llevarse a cabo la colocación de una compuerta, sobre la línea que actualmente descarga, que posteriormente se utilizará únicamente para desasolvar esa línea, debido a que cuenta con un nivel como de 40 centímetros. Por el mercado se realizó una conexión, que se derivaba también a la barranca, otra ahí por el puente de la carretera, Tlaxco-Chignahuapan, esquina con calle Gabriel M. Hernández, haciendo que ya la llegada del agua en la planta sea un poquito mayor. Desde luego que la planta sí, afortunadamente, tiene la capacidad para tratar esa agua, como lo pudiste apreciar hace unos momentos. Son entre 4 y 5 las que se han adicionado hacia la línea que llega a la planta de agua de tratamiento. No, por lo contrario, mira, al inicio de la administración, Obras Públicas realizó un censo, donde verificaron todas las barrancas, todas las descargas, que se dirigían hacia la barranca. Muchas ya fueron redireccionadas, afortunadamente ya cuentan con el servicio en las calles posteriores a sus domicilios. Simplemente se les informó, se les dieron todas las facilidades a los usuarios y hubo buena respuesta. Estamos por culminar esas acciones, son muy escasas las que quedan. Además, aprovecharíamos el medio, desde luego a Canal 21, que siempre nos hace favor de dar esta parte informativa a todos los ciudadanos, que quienes no estén conectados, acudan a Obras Públicas o a la misma Comisión de Agua Potable para adquirir alguna información sobre si hay redes posteriores donde puedan derivar sus conexiones para ya evitar las descargas a los ríos.